Yo tenía una amiga que odiaba a su suegra, este no es un cuento mío, no es de esos cuentos que yo digo que es una amiga, no, yo cuando es un cuento mío ustedes saben que yo entrompo y digo mis verdades, pero esta es una amiga que odiaba a la suegra, pero la suegra trataba muy bien a los niños, entonces claro, ella empezó a ceder un poco para poder tener un poco de vida con su marido, porque no podía salir para ningún lado, pero claro, el precio que tenía que pagar por poder salir con su marido era, uno, recibir a la suegra en la casa, y dos, que la habitación de huéspedes estaba al ladito, contigua a su habitación, y la señora roncaba, pero roncaba como un hipopótamo, entonces esas noches que ella llegaba, sabes, a la paca de la rumba con el marido, te imaginas en mitad del acto, pero no se entiende, el marido dice que siempre sentía que se iba a morir, porque eran esos ronquidos así, mira oiga, 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 mira, así coño, repiro, repiro mira, pero ahí hay que aprovechar, hay que aprovechar, porque si las dos habitaciones quedan al lado, mientras la señora hace la primera parte del ronquido, usted aprovecha soy Paula Arcila, y yo soy Ana María Simón, esto es permitido equivocarse desde Madrid episodio 15, cúchale, como es posible, que llegamos aquí tan rápido llegamos tan rápido, los 15, 15 primavera, así ya empezamos a cantar los 15, los 15 ay, a mi no me celebraron nada en mis 15 ay, por eso no, no, mi familia era de bajos recursos la mía también, pero teníamos una tía en Miami ah, millonaria bueno, tengo, no, millonaria, pero con más platica que nosotros entonces me hizo mi fiesta nadie en mi familia es millonaria nadie, tiene que haber alguien con platica la gente con platica, sí, pero con platica ya pero bueno, ninguno se animó a celebrar mis 15 años esa fiesta, tú sabes que aquí en España no celebran esa fiesta hay mucha gente que ni siquiera conoce el significado, o que existe la fiesta, puede ser de los 15 años sí, que realmente pero ya en Colombia es con cuadrilla ah, no, mi amor el baile, baile qué, pero por vestido, todo más vestido que otras cosas, un montón de tela ajá y maquillaje, que parece uno de 25 y uno de 15 porque eso la maquillan ese día, el vestido es como una primera comunión porno brilli, brilli, más o menos como el vestido de boda de Pilar Rubio más o menos no me acuerdo cómo era ah, bueno pero no te debería haber tenido un vestido de boda esto que acabo de decir mucha tela, mucho brilli, brilli muy bling, bling es que así me hicieron a mí la fiesta de mis 15 años un vestido blanco, imagínate vestido blanco, porque los quinceañeros son rosaditos, moraditos, no sé a mí me vestieron de blanco en mis 15 años te vistieron, no escogiste tú no, no, mi tía es que mi tía mandó todo mi tía mandó desde Miami todo el vestido, todo, 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 todo tú tenías más suerte ah, sí, yo sí tú tenías padrino que responde madrina que responde bueno, mi tía, madrina tu tía madrina sí, sí, sí esa misma esa misma mis 15 años mira tía madrina aquí en España se ahorran esa fiesta porque eso no lo gastan todo en verano sí bueno, y Julio Iglesias le hizo la canción a Chávez y de niña a mujer listo ya se ahorró la fiesta y listo y está cobrando regalías exacto, por ese tema pero sí es un lindo número lo de los quince ahora, ya yo no recuerdo cómo llegué a los quince ni tampoco recuerdo muy bien cómo llegué hasta acá a grabar hoy ¿porque llegaste borracha o qué? no, porque estamos todos pseudo confinados no entendemos acá en Madrid cómo es la cosa porque bueno, hay un genio ahí que dividió la ciudad como por sectores ay entonces tú tienes que hay una aplicación en la que te dicen si tú estás entre los confinados o sea, como tú eres un leproso o no eres un leproso porque en Colombia hay una aplicación que te muestra cuánta gente con coronavirus tienes alrededor de tu barrio ah, no, yo mi primer shock cultural con Miami fue cuando me dijeron ¿tienes niñas? sí bájate a esta aplicación donde te dicen cuántos depredadores o violadores pederastas pedófilos de todo ya, ya, ya y cuando la ves tienes uno en la planta baja o en el piso 10 y tú, ¿qué es esto? cuando no te das cuenta tienes uno encima otro abajo no, Dios nos cuide en el piso de arriba y en el piso de abajo no te dice pero eso ahora la aplicación sí, para ver cuánta gente es que suena tan horrible es una infectada pero bueno contagiada con el coronavirus alrededor y aquí la aplicación te muestra si estás confinada o no estás confinada porque es una ¿cómo dijeron que era un confinamiento selectivo? selectivo bueno, no sé el criterio de selección no tenemos muy claro cuál fue no porque la señora presidenta de la Comunidad de Madrid hizo unos comentarios que dieron a entender como que los inmigrantes éramos los responsables del rebrote por la manera de vida que teníamos entre otras cosas esas entre otras cosas nunca la no llegué hasta ahí por la verdad no me interesó leerlo con la cual la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo algo así como no con estas palabras por supuesto no, no la presidenta de la Comunidad de Madrid jamás jamás sería capaz no llegaría nunca a comunicarse como lo harías tú no, pero ella dijo así mire si usted vive en la zona confinada y quiere ir a tomarse un trago a la zona no confinada no puede pero si usted va a ir a servir el trago sí puede eso suena a lo que suena después ¿cómo recogen los vidrios? ¿cómo recogen los vidrios después de semejante catrasca? no los ha terminado de recoger y además porque hay medios de comunicación que se han encargado muy bien en que no se le olvide nunca que tiene que recoger esos vidrios bueno, el punto el punto es que no sabemos muy bien cómo circular por Madrid sabemos que en el resto del mundo cada gobierno toma unas decisiones locas porque yo te decía en estos días no, 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 no no hablemos de los políticos mal en Latinoamérica es que la política yo no sé qué pasa en el mundo que pareciera que 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 hay una escasez de líderes que estamos impresionadas así que bueno mucho cuidado si de pronto usted que está viendo este programa no nos vaya a denunciar somos dos latinas inmigrantes sueltas en la calle pero por si acaso nos metimos nuevamente aquí después de que estuvimos por ahí dando vueltas me sacó Paula la semana pasada hombre, nos sacamos nos sacamos hace dos semanas ya hace dos semanas nos sacamos luego vinimos a celebrar tu cumpleaños y bueno, ya volvimos aquí porque porque hay que respetar de todas maneras no por la señora presidenta de la comunidad sino por nosotros mismos cuidarnos protegernos si usted haga lo mismo si ve que de pronto tiene por ahí una gripita moquito una tosecita que es en la casa si no tiene pues necesidad de salir si tiene necesidad de salir ni modo no va a ser que vamos a hacer ahora aquí hay también un criterio de selectividad se dice así a ver como dijiste un criterio de selectividad si, si, si de selección si me están entendiendo están haciendo unas selecciones y no de fútbol que son extrañas porque fíjate yo que soy peatona y autobusera ajá me extraña por ejemplo en horas pico que el autobús dice capacidad máxima 58 pasajeros ahí van como 130 gracias eso si todo el mundo con mascarilla si no te ponen la mascarilla te ponen el se le recuerda a los señores pasajeros que deben portar la mascarilla sobre boca y nariz es que no te dejan subir al autobús bueno es que no puedes salir a la calle claro pero a veces cuando estaba rotado el autobús tú haces y que y el metro y el metro ya para dar tiempo a que entre más gente al metro necesito luego los bares full las terrazas full hasta este fin de semana porque ya después de este fin entra el frío el pacheco que llega aquí a trinca y todo el mundo se fregó y que es lo otro que está full todo está full menos los teatros porque hace un par de semanas se proyectó acá el documental de Cruz 10 Free Color y era la capacidad de 400 personas éramos 100 gatos porque éramos nada y todo el mundo con tapa hoja y toda la cosa como si éramos todos uno y con las sillas separadas una de la otra entonces si es una sí una no ¿qué hacemos con el resto? no puede ser que la cultura se friegue y el resto de la humanidad y el resto de los servicios estén agarrotados a este momento ojo que nosotros ustedes saben que estos programas ustedes los ven cuando ya han pasado unos días y hace algunos días ya en Miami estaban mostrando en las noticias ojalá que también iban a empezar a abrir nuevamente los teatros 50% de capacidad pero es curioso porque estaba en un autobús que también volví autobús gracias a ti y yo estaba al lado de un señor que no conozco de nada el señor no vive conmigo yo con mi mascarilla él también y yo sentadita aquí al lado porque todo el buzo estaba lleno y sin embargo he ido a varias obras de teatro fue un monólogo también buenísimo después se lo recomiendo que ahora no recuerdo el nombre el peliculero he ido al cine y eso es me tengo que sentar hasta alejada de mi marido él está por allá en la silla 20A y yo en la 75B una cosa así por eso es que los matrimonios están durando ahora claro porque ahora estamos todos juntos pero la cultura es segura y sin embargo las otras cosas no yo también digo que no es porque quieras ser aquí abogada del diablo ni mucho menos debe ser muy complicado para ciertas no todas pero para ciertos gobiernos o gente que no sé que lleva las riendas de todo esto como ponerle orden a las cosas yo me pongo en el lugar de ellos y yo estaría hecha un 8 yo no sabría qué decirle salgan no salgan quédense adentro vayan para afuera lo que pasa es que sí hay que tener más cuidado cuando eres una persona elegida por voto popular de cómo te expresas y cómo tomas tus decisiones y como a mí nadie me ha elegido de esa manera complicado que se te quede la suegra en el confinamiento ah no eso es otra cosa eso les iba a decir no se quejen porque hay cosas peores en la vida el confinamiento con la suegra si tener a la suegra en la casa depende de la suegra eso te iba a decir ya es un pedo la suegra en confinamiento es una catrasca pero óyeme algo yo solo he tenido una yo solo he tenido una suegra bruja ah bueno ya iba a decir no has tenido una sola suegra una sola bruja una sola bruja de resto yo he tenido esa suerte de verdad que cada vez que hablan mal de la suegra esa bruja valió por todas hizo el papel de todas hizo el papel de todas porque además yo estaba empatada con un tipo mucho más grande que yo o sea que era como el hermano de la suegra era como tenía la misma edad él y la mamá no lo increíble es que ella estaba a punto de morir la señora yo creo que murió cosa que no lamentaré nunca ay Ana María ay Ana María no digas eso por favor que te vas a hacer tú lamentas todas las muertes no entonces que era bruja por qué que era una bruja porque este muchacho claro él vivía todavía con la madre entonces nosotros éramos este muchacho dice beetle lovers y entonces nos encantaba de lo juro nosotros entrábamos a su cuarto yo iba para su casa entrábamos a su cuarto a escuchar los beetles nos dio una fiebre de los beetles y nosotros en esa casa no hacíamos nada no hacíamos nada porque como yo sabía que estaba la vieja loca no hacías nada no pisuña bueno entonces pero la vieja chama tú sabes que hacía que se hacía chama la vieja bruja cerrábamos la puerta porque porque estaban escuchando música que no se saliera el ruido para la calle la vieja llegaba abría la puerta y ponía la cosita esa que se le pone para que no se cierre la loca el taponcito y salía y llegaba al cuarto Paula Andrea con un plato de comida y se lo ponía al hijo y a mí me dejaba muriendo de hambre eso sí me parece feo que ponga el taponcito para escuchar la música porque todavía le gustaba también McCartney y todas esas cosas y el Eddie no 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 eso es muy feo eso es muy feo es que sabes que lo que pasa yo también defiendo mucho a las suegras porque me parece que tienen una mala fama pero me parece injusto yo tampoco recuerdo así suegra bruja no lo que pasa es que hay señoras señores también pero estamos hablando de las suegras sí son otra cosa las suegras muchas veces a ver como son madres solteras no todas ya sí pero estoy poniendo los ejemplos así como hay unas que son brujas hay otras que no pues hay unas señoras que son madres solteras hay otras que son como enamoradas de sus hijos en el buen sentido y en el malo también entonces ellas asumen que nadie en la vida va a cuidar a ese muchacho como lo cuida ella como que ellas están buscando para sus hijos algo igual la sustituta la sustituta total y ojo que hay muchos personajes también que se quedan toda la vida solos porque se quedan buscando al clon de la madre los mamantones ah bueno sí estás mamiado estás mamiado bueno te pasa chamo estás mamiado eso en psicología no es el tal complejo de dipo correcto exactamente entonces tú como le dice me gusta eso estás mamiado estás mamiado ay que bien me gusta como pronunciar el venezolano malandro mira chamo estás mamiado estás mamiado porque no era lo que yo quería si la nuera y el yerno el yerno pensaba que era la yerna y el nuero pero bueno el tema es que le dice ay pero yo no le preparo eso así a fulanito entonces claro es la mamá el problema es cuando es el mamiado el mamiado es el que le dice a la mujer además con miedito porque además como le tiene culillo a las mujeres porque ese es el problema entonces le tiene miedo a la mamá y le tiene miedo a la mujer entonces imagínate tú un tipo mamiado cagado mamiado entonces mi amor al cuadrado este arroz este arroz mi mamá le ha echado un poquito menos de sal mira chamo cuando el plato vuela aquí vamos a aprender a jugar frisbee tú quieres sal toma sal pero ojo que tú estás siendo muy generosa hay unos que hay unos que ay no como tiene sustico no hay unos que no tiene ningún sustico mira mi mamá eso lo hacía mejor que también hay unos ay mi hijita claro porque como le te estoy diciendo mi hijita mira mi hijita como le tienen tanto miedo a la mamá entonces se desquitan con la mujer gracias ustedes vienen vienen a hacer a la casa lo que no hacían claro o para los hombres eso ya que son una ladilla también no solo para las mujeres la suegra pero claro estamos mesito mesito te podemos poner aquí una silla para que cuentes tus experiencias nosotras estamos hablando no 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 yo voy a tener una mínima participación en el programa mesito mínima no porque mesito tienes razón a ver cuando nosotras hablamos de estas cosas somos dos mujeres y hablamos desde el punto de vista de mujeres porque yo nunca he salido con una mujer y nunca he sido hombre gracias porque si hubiera salido con una mujer todavía tendría una idea pero que ni eso entonces si yo sé que para los hombres también gracias mamita baby después hablamos ok y además en otoño me gustan más porque está más frito todo entonces yo sé que también para algunos hombres una suegra puede ser bastante dificilita ladilla ladilla si es que a mí me parece esa palabra un poco fuerte es fuerte es fuerte lo que pasa es que mesito es un poquito bueno mesito para lo que le conviene porque a él le parece fea la palabra jevita pero ladilla no le parece feo bueno vamos a organizarnos vamos a organizarnos decíamos que que si es difícil ya tener una suegra en la casa en momentos normal imagínate que se te quede encerrado mira tengo un amigo de dos metros y medio dos metros y medio en un apartamento de 40 metros con su novia viven allí la madre vino la madre es chévere la madre de de ella ok vino a visitarlos lockdown le agarró el confinamiento le ha cogido el coronavirus en Madrid se ha quedado tres meses en 40 metros cuadrados mi amigo insiste mi amigo insiste en que la pasó bien yo conozco a mi amigo mi amigo tiene un caractercito ya yo creo que eso es acumulando mamimillas con la novia tratando de que eso no se deteriore sin embargo a ver como haces un colchón inflable en la sala tú en el cuarto con tu mujer además que yo le digo y como hacías para para chaca chaca en esta casa con coronavirus o sin coronavirus con tu mamá o sin tu mamá pero todos los días yo sé hacerlo calladito no no eso es complicado el papá de mesito creo que también le pasó que anda no el papá de mesito le pasó me sigue pasando suegra prima de la suegra ay me sale tan digno eres picado chavo igual que me citó el papá le pasó eso mira suegra prima de la suegra hermano verdad y que más y dos más y como mi hermanita mi otra hermanita y la esposa siete personas con un baño bueno si alguien tiene dos baños eso te iba a decir decir un baño en España es redundante no 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 si aquí los apartamentos que tienen dos baños ya eso es te voy a decir algo me estoy dando cuenta con varias cosas que estoy llegando a cierta edad una de las cosas que más perdón que gire un poquito el tema pero una de las cosas que más me ha preocupado de la llegada del otoño es que la ropa en el tendedero no se va a secar tan rápido ah no pero sabes dónde se te va a secar rápido te voy a dar el dato Ana María Simón y me vas a tener que agradecer el resto de tu vida que te queda mucha Dios a Dios le pido te besaré los pies en los calentadores estos en los radiadores que vas a llenar todas las casas que sos una bendita pero y es que tú tienes mucha visita en tu casa yo soy de las tuyas porque ni a mí bueno entonces iba a decir yo te he invitado iba a decir te he invitado Rata lo de la suegra para agradecerte cállate iba a decir que lo de la suegra yo defiendo mucho la posición de las suegras porque yo he tenido así como suegra suegra dos y una que no es que no es que fuera bruja es que era muy apegada al hijo pero una cosa ella fue madre soltera no sé qué entonces veía a su hija más que mi ex marido como que era muy parecido físicamente a su papá que ya había fallecido de grasita uno entonces de grasita uno tenía a su papá ya muerto y como que era muy parecido a él entonces esa señora lo miraba pero en un enamoramiento bueno había momentos en que estábamos viendo televisión y ella no veía la televisión lo miraba a él lo miraba a él o sea como Francisca cuando nosotros estamos viendo fútbol impresionante pero eso es muy fuerte no te ibas no me parecía casi bueno yo lo veía como normal entonces este de grasita uno traía a su familia de Colombia a Miami dos meses en verano y dos meses en invierno gracias era una cosa fuerte con mi suegra actual me pasa todo lo contrario esa señora no invita a nadie no quiere venir ella dice no me gusta molestar no sé qué yo le tengo que insistir porque es divina no no esa señora es encantadora yo te digo que la mira se lo he dicho en privado y lo diré en público es de las personas favoritas de la vida tuya o sea que tú no lo quieras es de esas personas en tu vida pase lo que pase con tu con tu pareja actual esa señora la quiero más que a mi madre no pero es que no quitémosle el título suegra como persona positiva alegre independiente eso no le pasa a todo el mundo yo le tengo que decir mira no te vas a quedar aquí no 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 que voy a casa de no sé quién pero nos vemos los invitamos a escenario y yo le digo pero quédate a dormir aquí no 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 me gusta molestar pero yo tenía una amiga que odiaba a su suegra este no es un cuento mío no es de esos cuentos que yo digo que es una amiga sí que es una amiga no yo cuando es un cuento mío ustedes saben que yo entrompo y digo mis verdades pero esto es una amiga que odiaba a la suegra pero la suegra trataba muy bien a los niños entonces claro ella empezó a ceder un poco para poder tener un poco de vida con su marido porque no podía salir para ningún lado pero claro el precio que tenía que pagar por poder salir con su marido era uno recibir a la suegra en la casa y dos que la habitación de huéspedes estaba al ladito contigua a su habitación y la señora roncaba pero roncaba como un hipopótamo entonces esas noches que ella llegaba sabes a la taca de la rumba con el marido que un pum te imaginas en mitad del acto claro pero no se entiende el marido dice que siempre sentía que se iba a morir porque eran esos ronquidos así mira oiga oiga mira así coño repiró repiró mira pero ahí hay que aprovechar hay que aprovechar porque si las dos habitaciones quedan al lado mientras la señora hace la primera parte del ronquido usted aprovecha no claro entonces ahí se disimulan los dos ruidos el del orgasmo el del ronquido a mí es que la verdad lo del ronquido me parece que puede llegar a ser puede ser sexy no sexy no pero te ayuda es como la banda sonora el polvo para que no te escuchen en el resto de la casa bueno puede ayudar puede ayudar ahora tú tú has tenido maridos roncadores todos ayúdenme a mí todos sí sí Liz Taylor ¿cuántos? J.J. Lo por favor un poquito más contemporáneo pero los ojos de Liz Taylor los ojos pero el culo de J. Taylor déjalo ahí ganó dije culo porque yo me puedo poner unos lentes de contacto por ese culo y esos abdominales y ese todo a mí con el ronquido la verdad es que no tengo a ver problema problema cuando tenía que levantarme a las cuatro y media de la mañana y eran las cuatro y veinticinco y el rey león al lado ¿sabes? es como que por favor hakuna matata pero como ahora no madrugo no nada no soy de aquí no soy de allá entonces y la verdad no y duermo muy bien entonces a mí el ronquido me arrulla que lo tengas al lado si eres una bárbara no a ver si estoy desvelada y tal puede que sienta el ronquido pero yo a ese le pego ahí eso te iba a decir que uno empieza y que hasta que el man termina va en la sala y le mueve la cabeza la almohada no mira a mí me funciona muy bien la almohada en la cabeza la almohada la pone siempre Ana María no pero yo si le pego estrujoncito estrujoncito hasta que ya no y ya le pego con el pie y ya está yo solo tuve un marido no no yo no tengo pareja que ronque pero lo lo que si has tenido ah no si mi único esposo bueno si porque la gente cree que tuve 10 esposos un solo esposo y el padre de mi hija pero no no mi esposo mi primer esposo estoy complicando la cosa pero para no dar muchos detalles el roncaba yo le tapaba la nariz vive tú eres divorciada o viuda esto es una idea para su actual esposa si estás pasando por ahí no en serio porque era una vez se levanta ¿qué pasó mi amor? ¿qué pasó? yo no sé ¿qué pasó de qué mi amor? estaba soñando sentí que me ahogaba sentí tú sabes ese sueño que uno tiene cuando se está quedando dormido que es que se cae ay que fuerte es eso él decía ay creo que me ahogué y yo mi amor ¿qué será? no sé qué pasó eso de uno creer que se está cayendo eso pasa cuando está empezando el sueñito a veces cuando está a punto que raro ¿por qué será eso? no sé mira esto me acordó el chiste ese chiste que dice ay mi amor que le dice el marido a la mujer mi amor anoche mientras dormías me insultabas me decía coño tu madre que ella le decía no yo no estaba dormida y se divertirán ahora ¿qué puede ocurrir con los ronquidos y el momento en el que estás teniendo una actividad con tu pareja y la cosa no está funcionando muy bien ¿cómo así? que alguien ronque mientras esté tirando pero Ana María ¿por qué tiene que ser tan zoez? pero no no perdóname yo no sé pues ¿cómo vamos a ver si roncamos? a ver hay gente que se despierta con sus ronquidos lo que yo no entiendo es esa propuesta que estás haciendo Ana María porque si una persona está roncando en el momento del acto para no ser tan zoez ¿cómo? o sea si te estás quedando dormida teniendo relaciones ya estamos en la olla ¿no? estabas hablando antes de las suegras cuando roncaban trate de hilar y de una concatenación de ideas que no funcionan no así de simple la gente ronca cuando está dormida y si tú te estás quedando dormida tirando estás en la olla hay que buscar entonces ya ¿no? pero ¿por qué tienes que hablar así Paula Andrea? tu madre te está viendo ¿vale? mira, mira la tuya también mira ¿viste las pulseritas que traigo hoy? esta pulsera me las puse las tenía guardadas hace tiempo y son unas pulseras de San Judas Tadeo pero ¿sabes por qué no? ¿por qué? porque estoy muy feliz y muy agradecida con todas las cosas que están pasando con este programa y tú de copiona te pusiste una de San Judas Tadeo también pero es que esto pasó esta mañana yo tenía años sin ponerme mi pulserita de San Judas Tadeo que me la regaló mi compadre Edwin González y resulta que esta niña se vino con las pulseritas hoy sin habernos puesto de acuerdo porque así como tan adolescente no somos ¿te vas a poner en la pulserita de San Judas para ponérmela yo también? pues no oye pero que te digo algo que de ahora en adelante este programa está bendito por San Judas Tadeo ¿ok? nuestro padrino mira no tenemos padrino ah sí ¿por qué? por lo de la kriptonita a mí tu kriptonita no me hace menos ¿ok? pero nos pone a volar tú sabes que lo de la suegra para terminar lo de la suegra que yo agradezco mucho el tema ese para terminar seguramente de aquel lado dijeron no no termines no para terminar el programa todavía no no somos tan vagas que yo agradezco mucho por ejemplo lo de mi suegra que sea tan prudente e insisto sí acá también gracias acá me está sudando gracias que yo agradezco mucho porque y se lo digo públicamente me fascina que venga a nuestra casa pero ella sabe y me conoce que a mí me aterra la gente que se queda dormida yo lo he dicho aquí ya a ti no te gusta que la gente se quede dormida yo lo he dicho aquí sí a mí no me gusta que se quede dormir a mi casa a mí me gusta estar sola me gusta quedarme sola me gusta cuando mi marido se va unos días por ahí de viaje ay eso hace mucho bien como es que dice la canción aquella everybody needs a little time away ¿verdad que sí? to stay in the air from each other even lovers did a holiday is that for me to say I'm sorry es una canción muy bonita canta bajito yo voy haciendo este gel ya saben que es de la marca sensual y este gel no solamente es para usted mi amiga que tiene sequedad vaginal este gel es para usted mi amigo que tiene su pareja hombre que tiene su pareja mujer se aplica sigue sigue se aplica este gel en su miembro este gel en su vulva y va a aumentar el placer sexual y si el problema es que estás haciendo pis entonces con el vajijoga también el vajijoga el vajijoga para hacer ejercicios del piso el gel el vajijoga y todos los productos de sensual están aquí en permitido punto tusaludintima punto com y para el 30% de descuento usted pone el código permitido 30 se acabó momento sensual aquí pegada toda la vida con esta canción que no sabemos que no sabemos tan al pie de la letra I'm sorry escúchate esto a ver porque bueno siguen llegando los mensajes a nuestra cuenta de permitido equivocarse Ana María mi señor estuve a punto de decir red social bueno a nuestra cuenta de permitido equivocarse siguen llegando sus catrascas las cosas que nos encantan porque no nos vemos nosotras hasta aquí todo el día explayándonos y contándoles estos sincericidios que cometemos constantemente diciéndoles nuestras catrascas y ustedes callados la boca y ustedes qué escuchan esta catrasca que llegó listen listen to this hola muchachas un placer poder enviarles este audio porque bueno las admiro mucho me caen súper bien y amo mucho este programa bueno yo me la paso de catrasca en catrasca welcome y bueno una de ellas es que una vez estaba en las afueras de un teatro con mi papá esperando para entrar a un a un concierto de mi hermanito y estaba hablando con él y le estaba iba a mostrarle unos requisitos unos documentos que me estaban pidiendo en X sitio y fui a sacar la hoja de los requisitos para mostrársela y en lo que saco la hoja sale volando un par de condones y se me caen enfrente de todo el mundo y bueno la vergüenza la pena y que yo tenía como 17 años algo así y bueno nada un abrazo muchísimas gracias asumo que no tienes hijos aunque por lo menos estás sana hombre de los 17 años ya estaba planificando muy bien ahora le faltó la segunda parte de la catrasca que dijo el papá claro me hubiera encantado saber que que hubiera dicho el papá y ya que pasó aquí bueno por lo menos te estás cuidando no papi que voy para un cumpleaños estos son los globitos no 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 yo estaba yo estaba en quinto año de bachillerato por eso te digo no juzgues los 17 años uno se puede planificar desde chiquita claro que sí y bueno había ocurrido algo en mi vida ¿no? ah ya un evento en mi vida esos eventos importantes ya ok no tengo que dar más detalles si no pero tú crees que todo el mundo te entiende que perdiste la virginidad no estoy ah no subestimando subestimando a mi a tus seguientes pero yo creo que no hay que dar tanto detalle me había pasado algo importante en mi vida que significaba un antes y un después coño eso puede decir es mi signo virgo ya está ahora sí ajá entonces cambiaste de signo sobre acá exacto ok temporalmente y claro me acaba de pasar estaba en quinto año bachillerato una cosa ¿sabes? trascendente y quinto año julio me raspan las tres marías matemáticas, física y química me mandan a Maracaibo a casa de mi papá porque mi papá es dinero y entonces me decían esas tres te las vas a estudiar con tu papá me clavan dos meses en Maracaibo castigada así sin amigos de Maracaibo nada castigada mi mejor amiga en Caracas y yo como como me sacó esto del huerguero aquí pero como te sacas que lo del cambio del signo ah ya ya creo que era lo de las tres materias no me dejaban llamar por teléfono castigadísima escribo una carta querida Marielsa un beso Marielsa ocurrió esto y esto y bueno yo me cuidé una carta y postel y postel llegó al mes de Caracas ya tú estás preñada perdón perdón ok llega a mi casa está mi mamá mi mamá recibe la carta mi mamá muy respetuosa como siempre llama a Marielsa mi amiga ella vivía a dos cuadras de mi casa le dice Marielsa llegó una carta de Ana María para ti Marielsa responde Lucía disculpa pero yo también estoy castigada porque yo también no puedo ir a buscar la carta hazme un favor hazme un favor leemela no y se la leyó Ana María yo me muero querida Mariela mi madre se ha enterado de mi cambio de estatus a través de una carta que ni siquiera era para ella de mis propias palabras ajá y tú si me tienes que dar la segunda parte de la catrasca que te dijo tu mamá bueno mi madre me teletrancó el teléfono a Marielsa tres meses más Marielsa me llamó antes que mi madre pero es que a mí no me dejaban recibir llamadas ni nada Marielsa tuvo que inventarse que me había pasado algo horrible y bueno luego tuve una conversación extensa con mi mamá y el castigo no fue solo por las tres Marías sino por la María por la otra María María se fue entonces oye estas cosas que nos pasan yo te digo Ana María pero eso es una experiencia muy bonita no 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 eso parece como de guión de telenovela yo estoy procurando que cuando ocurra y yo sea la madre ya sí me lo cuenten antes a mí pero espérate y fue bonita tu primera experiencia la recuerdas como algo bonito sin detalles sin detalles te voy a decir algo en lo absoluto ah bueno ya está o sea lo más emocionante de la pérdida del signo zodiacal en lo absoluto creo que es la peor experiencia de mi vida de verdad es un mensaje para las que todavía son mirenes o sea nadie las nietas de las que no están viendo piénsenselo bien piénsenselo bien ¿con quién? ah bueno eso sí ¿cuándo? sí y que no sea así porque ay ya estoy en la rata y lo voy a hacer no y sobre todo por ay es que si no me da la pruebita del amor no chica no mi amor tú no sabes la cantidad de mi otra vida de cartas que me llegan de quién me está pidiendo que si de verdad quiero seguir con él no sé qué no 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 o sea usted la están midiendo si le están midiendo el aceite por cambiarle el signo zodiacal suerte que te vi mamita una patana de culo hasta luego no 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 es que no no es ni ese ja perra de culo ¿qué? que un tipo a estas alturas de la vida te esté presionando por sexo eso parece un diálogo de una novela de los 80 es más dame la prueba de amor ni siquiera que te estén presionando aunque ya la prueba se haya dado o sea la vagina no se dona mi hijita si usted no quiere no quiere así sea el papá de sus hijos y el que sea momento serio ya se acabó bueno oye Ana María y qué tal porque uno habla muy de dientes para afuera ay sí que risa los condones acá y si la Micaela un día calla ella no eso no va a ocurrir ella va a ser virgen para siempre Micaela no va a usar condón se va a poner la T ella lo que le interesa es Roblox déjala ahí con su Roblox tranquila cállese la boca no 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 mira como yo siempre digo espérate llega al puente y lo cruza yo sí tengo una una familia allá en Colombia que a su que a su a su nieta por ejemplo a desde muy jovencita cuando vieron que ya tenía novio y Francisca yo a la Francisca la operé a los seis meses de haber llegado a Miami para que no tuviera muchachos la llevaron al médico al ginecólogo que la hija que la esta niña que conozco en Medellín ya no es niña está casada y está grandecita pero cuando tenía 16, 17 años cuando vieron que ya tenía su novio la llevaron al médico al ginecólogo le recetaron su pastillita le enseñaron todos los métodos anticonceptivos porque decía esta persona yo voy a evitar que fulanita pues no lo que tengo que hacer es prepararla que si lo va a hacer sea de una manera segura que se cuide en todos los aspectos y bueno ahí estamos listo yo a Micaela ya le tengo su jaula las primeras veces no son las mejores no, no son las mejores pues no escriba alguien aquí abajo escriban escriban mi primera vez si fue linda fue súper romántica fue bella la tuya fue bonita no, pero un momentico es que estamos hablando de la primera primera vez en el mundo mundial pero no, no, no espérate ¿cuál es la otra primera vez? eso es como lo que me acabas de decir que no conocimos por primera vez bueno, claro eso lo dije eso lo dije behind the scenes ajá tú no te acuerdas qué dije aquí qué dije allá pero no a lo que me refiero es porque a ver, de pronto nuestro seguillente nuestro seguillente no se acuerdan de la primerisísima vez pero la primera vez con alguien en particular ya va no estoy entendiendo a ver cuando pierdes tu virginidad sí, eso es como desayunar que te hay desayunado tres veces pues no desayunaste, desayunaste no desayunas tres veces ves, ayuno entonces no, yo me refiero a que por ejemplo la primera vez con una pareja aunque ya tú no seas virgen aunque ya hayas tenido relaciones la primera vez con esa persona en particular ¿verdad que sí? aunque ya uno esté grande recorrido tenga más millas que América de la espera yo lo sé necesito pero es que ustedes no me valoran no, no te subestimamos están ahí pendientes siempre de meterme el bullying en la cosa que yo no recuerdo ah, sí recuerdo mi primera primerísima en la vida sí recuerdo fue chévere no fue mala pero a ver pero es que a uno le venden eso como si fuera pues ay ¿sabes? como ir a Disney tampoco ¿sabes? bueno porque ir a Disney en mi época era ir al Parque Norte a Confama a las piscinas de Confama pero a veces ya vas a ir a veces vas para el Parque Norte claro porque a uno le venden aquello como que ay que la experiencia no sé qué y la primera vez y claro que va uno con tanta expectativa que la verdad es que no porque no hay porque no hay experiencia porque uno tiene sustico porque todo le duele porque uno tiene ¿cómo se llama esto? la vergüenza que le da el pudor entonces no se lo disfruta y por lo general no estoy generalizando pero la mayoría de las veces el chico si es que es una pareja hombre-mujer pues siempre viene con la experiencia y una no te queda uno ahí como la momia pero piensa algo piensa algo que se mueve más una oreja pero no extrañas esa época donde el o sea lo que menos te preocupaba era la celulitis ah no ¿cuál? pero ¿cuál? eso no existía esas palabras no sé ni cómo se escribe a celulitis aprovechen las que no tienen celulitis ahorita de chachán sin celulitis a luz prendida como se extraña a luz prendida es una belleza está de universitario y tú así ¡guau! y ahora de repente esa penumbra no, no, no apague apague voy a prender una vela no, no, no no, no se incendia la casa se incendia no, no es un peligro yo tengo una amiga que prende un bombillito rojo en la habitación y ella me dice Roxanne y querida Ryan you don't have to put on the red light bueno and she's a Roxanne casualmente me dice no querida yo prendo mi bombillito rojo ¿viste? eso disimula todo y tiene y tiene un cuerpazo divino pero ella dice no, lucecita apagada perdóname yo no me voy a poner en eso y tiene eso y ojo que es una autoestima de aquí a Pekín esa lucecita roja al final es como un filtro un filtro en la vida real si lo que pasa es que una tiene tanta celulitis que esa lucecita ni roja ni amarilla pero también pasa que con el tiempo esa celulitis es tuya y tú la quieres y la abrazas ¿qué? y dice bueno ahí está yo le tengo un cariño a esa celulitis mamita yo estoy que le monto un negocio a esa celulitis para que seamos socias yo cumplo años el 14 y ella el 15 pero si el audio que tiene una es como los años o sea celulitis y yo llevamos años de la vida mira acá hay un audio que nos envía un audio kuchi como lo llamamos nosotros un seguiente que aquí está aquí está que forma parte de estos audios que a nosotros nos encanta compartir con ustedes porque si una no se quiere ¿quién la quiere a una? esto lo decía yo en mi antigua administración y lo repito acá porque me lo he traído porque es la neta como dicen los mexicanos y al final estas muestras de cariño que nos dan ustedes nosotros las queremos compartir porque hay que quererse si somos hay que quererse cuando suena cuando suena cuando suena de Jorge desde Venezuela Caracas coño primero gracias por ese rato tan sabroso que nos hacen pasar sigan por lo menos ante el episodio 500 y después evaluamos mi catrasca o mi casi catrasca era gracias a la catrasca de ustedes la Paula dijo que la mamá ponía su whatsapp en modo avión veía los mensajes y después lo volvió activar y nadie sabía nada mentira háganlo para que vean entonces casi comentó una catrasca por culpa de la catrasca de ustedes se les quiere un mundo gracias divino beso ahora me cae bien quiero ser tu amiga quiero tomarme un whisky contigo no yo a usted Jorge me lo imagino ya con un whisky en la mano o sea tiene voz de whisky tiene voz de whisky ¿verdad que sí? sí se me lo tengo que decir públicamente ofrecer una disculpa pública públicamente ofrecer una disculpa en nombre de mi madre porque este reclamo me lo han hecho varias veces ya pidan la hoja de reclamaciones porque a mi mamá le ha funcionado no tengo la culpa yo ponerme de zapa que va a decir que la recomendación de mi señora madre a ella le funciona bueno para los que no vieron ese episodio que mi mamá para poder leer los mensajes de whatsapp sin que se dé cuenta el que lo mandó pone el teléfono en modo avión lo lee y luego lo pone me han llegado así de mensajes eso no funciona yo intenté y me salió mal aquí le dejo el teléfono a mi mamá arroba ella tiene una cuenta en instagram háganle el reclamo a ella yo no tengo la culpa directamente ella solo salió de su vientre no es su responsabilidad si yo no y si no salir por ahí de ahí en adelante oye este señor me gusta quiero ser tu amiga amor cuando vengas a Madrid aquí abajo hay un barcito chévere nos vamos a tomar algo oye porque tú también nos caes del chavo de verdad que sí ya eres la guardientosa miren y aguardientosos si ustedes también andan por allí aguardientosos cuéntenos que están tomando que están haciendo mientras escuchan o ven permitido equivocarse por favor cuéntenos porque nos da nos da morbo morbito nos da nos da mirame la cara morbo a ver que están haciendo es que están bebiendo mientras nos ven que bebés hola soy la sirena 70 71 miren seguientes seguientes y seguientes amados en este programa nos equivocamos constantemente en la vida lo seguiremos haciendo esperemos que ustedes también en estos días por malasaña que en Madrid vi un bote de basura que decía hoy no cometí ningún error otro día perdido ay buenísimo ese malasaña es maravilloso para esas cosas los botes de basura ponen unos mensajes increíbles entonces esos errores que encontramos por la vida y que cometemos constantemente están permitidos porque de ellos aprendemos pero como todo en la vida toda regla tiene su excepción hay ciertas cosas en las que está prohibido equivocarse está prohibidísimo querido querida tú que sales a protestar que estás en todo tu derecho hazlo pero por favor mantén la distancia social y no te quites la mascarilla soy Ana María Simón yo soy Paula Arcila y esto fue permitido equivocarse desde Madrid episodio Quimpe cambio y fuera vamos a cantar más pero si yo bailé mis 15 con esta canción yo no bailé mis 15 yo te invito a los míos dale que gracias